¡Hey! ¿Cómo están, chicas? Aquí RobertRafa2000 en un gameplay de Minecraft Pocket Edition... Pasó... Pasó una moto... Pasó una... ¡Claro que sí! ¡Hey! ¿Cómo están, chicas? Aquí RobertRafa2000 en un gameplay de Minecraft Pocket Edition... Y este... En este episodio vamos a hacer Rebelandia 2. El primer mundo de Rebelandia... Terminó siendo Rebelandia Familiar. Este Rebelandia 2... Este Rebelandia 2 no sirvió. Así que bueno, vamos a hacer una nueva... Así... De mundo le vamos a poner Rebelandia 2. ¡Listo! Ahora lo vamos a poner en supervivencia avanzado. Lo vamos a dejar en infinito. Y semilla... Calcetines. Así... ¡Hecho! ¡Y vamos a crear el mundo! Este, ahora sí, vamos a ver ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es que no me loco ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ole, rubia, ole! Al final me da un mundo que no es una isla Tengo una Es que he empezado un mundo Y He empezado en una isla Sin animales Completamente desierto Es una de las cosas malas Que tienen los nuevos Este Mundos de Minecraft Pocket Edition Luego digo Halo Combat Evolved Y me dicen que es Halo Combat Evolved Ahora nada más falta que me digan Yo digo Five Nights at Freddy's Y Seftiven Nights at Freddy's O Five Nights at Freddy's No sé Bueno, entonces Vamos a A ver Listo Vamos a ver ¿Qué sucede? En este mundo Vamos a fabricar Una mesa de crafteo Y unos ítems de Madre mía Me va lento el Minecraft Listo Creo que ya me va mejor Sí A ver Creo que está cargando el mundo O sea Que va a haber lag Por un buen rato Pero se va a estar No os preocupéis Sigo con mi acento español Eso Sigo con mi acento español Bueno Para el que no lo sepa Tengo un pack de texturas Hago un pequeño corte Y se los muestro Vamos al muro principal otra vez Madre mía Willy Bueno Volvemos del corte Y pues aquí estamos En el menú principal De la 0.15.2 Este No pude subir un build Porque andaba Muy ocupado Con las tareas Y con mi computadora Claro que sí Entonces Bueno Ya tenemos los logros Es que yo ya he jugado Un poco Y He jugado un poco Descubre 17 biomas No sé cuáles son los biomas Bueno Creo que sí No No sé Creo que No No Bueno Explícanme que es un bioma En el menú principal Claro que sí En la caja de comentarios Bueno Le damos en opciones Para cambiar el pack de texturas Miren Les voy a enseñar también Aparte una aplicación Que es para los packs de texturas Para que lo Este Para que lo descarguen ¿No? Entonces A la bestia Tengo Esta Este De la ave Otra vez De las plumas De la ave Otra vez Yo tenía uno de jefe maestro Bueno Entonces No sé dónde lo tenga Ah Aquí está Herramientas para juegos Es la Bueno Es este Texture Pack Pack for minecraft Este Esta En esta aplicación Puedes descargar Todos Los Que quieras Empieza así Le das Browse texture Solamente funciona con el internet Después Aquí está Ya Luego aquí Pueden escoger Un Un pack de texturas Por ejemplo Pueden escoger El de plastic Pixel perfection Simple pixel craft Orange and black Butter pig Bueno El que ustedes quieran ¿No? Aquí hay un montón Estos son los mejores Estos son los nuevos Aquí Los más nuevos Oh Un blue Bueno Entonces Yo puedo decir Que escogen uno Por ejemplo Vamos a agarrar este Es muy irreal Pero es solamente un ejemplo Después Aquí hay una descripción Después le dan A ver Les voy a enseñar Con uno que yo quiera A ver El blue pack Le damos en Install Y luego dice Importar a block launcher O instalar en Minecraft Pocket Edition El de block launcher Si tienen Minecraft Pocket Edition 0.15 Entonces le dan Instalar en Minecraft Pocket Edition Entonces Si tienen el 0.15 Si lo quieren tener En block launcher Pues en Instalar en Block launcher Pero ahora Les estoy dando El tutorial De como hacerlo En Pocket Edition En block launcher Supongo que ya lo sabrán Porque en block launcher Tiene mucho tiempo Entonces te va a decir Que el paquete de texturas Es instalado Ahora abre Tu Minecraft Pocket Edition Opciones Revisa Los paquetes De texturas Selecciona Este paquete De texturas Estará Estará disponible En la columna izquierda Entonces Aquí Nos metemos En el Minecraft De nuevo Y Creo que aquí Se me va a acabar Todo el gameplay Bueno Le damos en opciones Después aquí Paquet de texturas Administrar Y bueno Aquí vamos a tener Pues todas las Paquetes de texturas Bueno A mi no me llegó Básicamente Porque Bueno Esta es una Lección De la vida Que Si tienen abierto El Minecraft Pocket Edition Y mandan una textura No les va a salir Así que tienen que Salir del Minecraft Pocket Edition Cerrar la aplicación Y Volver a entrar Y ya deberían tener El pack de texturas Si no lo tienen Vuelvan a cerrar el Minecraft Y descarguenlo Entonces Le damos en Administrar texturas Yo en mi caso Tengo este De Pixel Reality Aquí Entonces Podemos Agarrarlo Y bueno Pues así queda El que tengamos Aquí en esta parte El que tengamos El pack de texturas Que tengamos En la parte de arriba Por ejemplo Este Pixel Reality Reality Es el pack de texturas Que vamos a Estar usando Entonces Podemos bajarlo Y ya Tenemos este O podemos agarrar El de Minecraft Y Subirlo No sé si se puede subir Bueno Y bueno Si quieren eliminar uno Y mandarlo a la columna izquierda Lo único que hay que hacer Es seleccionarlo Mandarlo a la columna izquierda Con la flecha No sé si es la izquierda Y Tendrían La textura Del Minecraft Es lo único Que no se puede mover También pues Bueno pues Son todos los pack de texturas El de La ciudad Cuesta dinero Junto con el de plástico Simple colorido Brillante Y el de ciudad Ideal Para construir Estructuras Bueno pues Yo me quedo Con mi Bandier Pig Continuar Con el gameplay Que tenemos Muy poco tiempo Bueno Ya hemos acabado Con el Enorme inciso Que nos costó Más de la mitad Del gameplay Entonces Vamos a Buscar una cueva Que es en lo que estábamos Y bueno Si se preguntan Por qué mi Minecraft Va lento No es Por lo que sea malo Es un Galaxy Core 2 Este Es que Es que se está cargando El mapa Es que cuando abran Un mundo Minecraft Va a haber mucho lag Porque se va a estar cargando El mapa Entonces Uhhh Hay agua Podría venir aquí Y recoger El agua Con una cubeta Entonces Ese Busco de árboles Ahí Silueta Me recordó Un poco El del primer Robilandia Bueno Este Uhhh Mira Como el primer Robilandia Es que Más En la Willy Bueno La Como ya saben Vieron En el principio Del video Bueno Como vieron En el principio Del video El El La Esta Como se llama La 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 semilla De este mundo Es calcetines Entonces Voy a poner Mi masa Basta Alejada De la lava Vamos a Botones Palo Pico de madera Vamos a recoger Algo de piedra Bueno Cuando tengan Suficiente piedra Pueden hacer Muchos ítems De verdad La piedra Es uno Es básica Porque Cuando Tienen Muy poco Iron Y prefieren Hacerse la armadura Espada de piedra Puede ser Una Una gran opción A menos Que no les guste La piedra Y solamente Quieran Este Como se dice Hierro 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 Entonces Serían De hecho Si dije Que serían Ironman Porque hay Un logro En minecraft Que es Que Catees Una armadura Completa De hierro Y te la pongas Y sería El logro Ironman Es un poco Extraño Pero así Lo quisieron Hacer Los desarrolladores Del minecraft Mojang Bueno Entonces Vamos a comenzar A fabricar Nuestros ítems Voy a hacer También una pala Hice todo A menos el pico Vaya casualidad Entonces Vamos a esconder Todos estos ítems Voy a hacerme Una segunda espada Entonces Ah Pues ya Ya vi En serio Bueno Separo Un paro A la mitad De 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 la calle Hacer ruido Justo cuando estoy Haciendo un gameplay Ay Dios mío Justo cuando estoy Haciendo un gameplay Especial Porque bueno Les voy a contar Más o menos La Mi canal va a tener Una evolución Como los Pokémon Entonces Madre mía Acá si me quemo Voy a tener Un Este Como en la escuela O sea Lunes y martes Tienen inglés Geografía Y matemática Bueno ya sé que Para fía Matemáticas Y todas esas materias Son al azar Y todos los días O suele ser Suele ser así Pero bueno Es un ejemplo A ver Por ejemplo Lunes tienen Ciencias y computación El martes tienen Inglés Y ciencias Y así pues Bueno pues Vamos a tener Un tipo de calendario Y va a ser Martes Jueves Y domingo Minecraft Lunes Miércoles Viernes Y sábado Variedad Para que luego No digan que subo Puro Minecraft Aunque en realidad Si he subido Puro Minecraft Estos últimos Días Así que No los culpo Por culparme Madre mía Entonces Tenemos muy poco tiempo Ya bueno Hicimos muy poco Solamente Hicimos un Mini tutorial Que nos costó El video Bueno vamos a dejar El video Una vez Obtengamos Hierro Creo que Ahí hay hierro Bueno pues Las menas Cambian mucho Y son muy raras Con esta textura Pero Es aceptable Que cambien Las menas Con tener Una textura Muy bonita Entonces Cuidado No te quemes No te quemes No te quemes Listo Que pro Ay Dios mío Voy a ocupar Hacer antorchas Esto da miedo Y todo 1, 2, 3 3 por 4 12 antorchas Vamos a Dejar Todo esto aquí Antorcha Ya me siento Más La oscuridad Es lo único Que me da miedo En Minecraft Aparte de los creepers Que aparecen En tu cara De repente Opciones Bueno La dificultad Está fácil Y no hay Ningún Modo Estil Y eso Que la cueva Estaba oscura La noche Es oscura Bueno Entonces Ahora sí Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si no les gustó Bueno Si les gustó Me pueden dejar Sus likes Si no les gustó Pueden pasar Por la demás Variedad De contenido Que tengo En mi canal Y también Se pueden pasar Por el canal De mi hermana Rosita De mi hermana Entonces Ella sube Roblox En tu tablet Es muy Exótico La verdad Pero bueno Ah Otra cosa Que les quería comentar En esta nueva versión Ya las abejas Sueltan carne Para los que tengan dudas Creo que ya todos saben Porque salió hace Mil años La actualización Pero bueno Solamente Un comentario ¿No? Así que Adiós Muchas gracias Por ver